Agradecieron las recientes manifestaciones de respaldo del pueblo colombiano y la comunidad internacional a la iniciativa de paz. Esta delegación de paz es plenamente consciente de que sin la amplia participación del pueblo colombiano no será posible el logro de la paz. Fortalecidos con el nuevo equipo de cuadros que ha llegado a integrar la delegación, nos aprestamos a seguir dándolo todo por contribuir a encontrar conjuntamente los caminos de la reconciliación de la familia colombiana.